Yo para este curso voy a utilizar una máquina virtual, en este caso la VirtualBox. Podés utilizar otro tipo de máquina virtual, no importa qué tipo uses, ni qué tipo de versión, ni de quién. También dependiendo de qué tipo de sistemas operativos vos tengas, por ahí tenés instalado el sistema Linux y no hace falta que utilices la VirtualBox, o por ahí querés correr otro sistema operativo de Linux, en tu mismo sistema principal Linux, y también es necesario por ahí descargarte la VirtualBox u otro tipo de máquina virtual. En mi caso tengo Windows, entro a la página oficial de Oracle y directamente ahí toco Download.